Vale, pues estamos grabando de nuevo, o sea que nos vamos a ir a hacer lo primero de todo, creo que va a ser ir a esto, misión principal, ¿vale? Y luego ya pues veremos qué hacemos. En principio, explorar todo el mapa, básicamente. Vamos a ello, gente. El profeta. Encuentra el refugio. Esto también lo vi yo en su momento, ya digo. El profetita. Solo. Aquí nos lo dice. El refugio. Antaño el profeta fue un hombre de fuerza y vigor, una desgarradora experiencia, lo hizo envejecer y lo debilitó, dejándolo ciego y con apenas fuerza. He hecho mierda, básicamente. Venga. Vamos a ver. Las misiones principales, en principio, son bastante interesantes, ¿vale? Bastante, bastante interesantes. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo vas? Es verdad que me llama vestigio, el cabrón. ¿Cómo lo encontraste? Tengo que salvar al iris. Sangre titán. Interesante, ¿eh? Vámonos. Bien. Pues vamos a ver qué vemos con el profeta. Vamos a ver cosas bastante interesantes, ¿eh? Advierto. El mapa, ¿eh? La visión de los compañeros. Mi parte en la historia comenzó cuando empecé en los caminos de la abbe de los Mothpriestes, con no memoria de mi prior vida. Los Mothpriestes me llevaron la pena en mí y me llevaron a su suceso. Estaba fuerte y cerca de la muerte. Estaba fuerte y cerca de los Mothriestes me llevaron a su suceso, y llevaron mi vida a su suceso. Estaba fuerte y cerca de los Mothriestes me llevaron a su suceso. Estaba fuerte y cerca de los mothriestes. No están fijados. En muchos puntos durante la historia, las actividades de los heróiños se han reubitado. No sé. Solo sé que eres importante, Vestige. Los Skrulls revelan que tu destino está en el mes de los cinco compañeros. Los cinco compañeros. Las cinco compañeros eran una banda de aventuristas que förberían un artefacto antiguo llamado Amulet de los Reyes. They hope to use this artifact to persuade Akatosh, the Dragon God, to accept their leader as one of the Dragonborn. The Dragonborn are mortals destined for greatness, with the blood of the dragons in their veins. It is said that only a true Dragonborn could ignite the eternal dragonfires in the Imperial City. Varon Aquilarius, the son of the Kolobian Duke, who led a rebellion against the Emperor Leovic and took the crown himself. Alas, Varon was not truly a Dragonborn, as those who sit upon the ruby throne must be, in accordance with tradition. You have already heard enough babbling from this old blind fool. It is time you met the five companions yourself and witness them. We are going to meet the five companions, people. The first companion, Lyriss Titanborn, daughter of giants, was the most powerful warrior in the service of the Emperor. Next, Abner Tharn, a powerful sorcerer and grand chancellor to the Imperial Elder Council. The Red Guard Swordmaster, Sai Sahar, leader of the Imperial Dragon Guard. The Imperial Emperor, Baron Aquilarius, who attempted to light the dragonfires and failed. And finally, Manum Marco, the traitor, the king of the worlds, a powerful necromancer, and your executioner. These were the five companions, who set out from the Imperial City on an epic quest. These were the five, Manum Marco convinced Varon that the amulet could be used to perform a ritual that would rekindle the dragonfires. He claimed this would please Akatosh, and entice him to adopt Varon as one of the dragonborn. Hmm. By tradition, only the dragonborn can lay claim to the ruby throne, and rule as the one true emperor by divine right. Varon conquered Cyrodiil and took the throne, but unless he became dragonborn, he feared he'd always be thought of as a pretender. Hmm. Lyriss Sangre Tidang. You've already met Lyriss. She's a Nord warrior from the frozen lands of Skyrim to the north. And it is said that our family lineage contains the blood of giants. Varon chose her for her strength and her loyalty to be his personal bodyguard. Sa'i Sahad came from a long line of Redguard Swordmaster Nobles. He was the leader of the Dragon Guard, the security detail of Varon and the Elder Council. Gente importante, vaya. The fans are one of those influential families in Cyrodiil. Abner, their patriarch, is the leader of the Dragon Guard, the security detail of Varon and the Elder Council. Abner, the battle mage, and a Manamago retreated from disaster, war, and pestilence. That's what we know. The world brought to its knees. Now watch and see how one man's arrogance brought about the greatest threat our world has ever known. Hmm. Continuamos, pues. Vamos a ver qué ha pasado. ¿Qué pasó? There it is. The Dragonfire Brasier. Manimarko, you certain this will work? It will work, my liege. The Amulet of Kings will rekindle the Dragonfire and ensure your rightful place as Emperor. You have my word. It better work, Manimarko. Or you'll find your neck at the business end of my axe. My lord, I wonder if you'd muzzle your half-giant pet. She really is annoying. Enough, both of you. We are here to ensure my lord's rightful claim to the ruby throne. Abner, begin the ritual. I have a destiny to fulfill. By the lighting of the Dragonfires, I claim my rightful lineage. By the fires of creation, let me be reborn. By the will of Akatosh, I proclaim myself Dragonborn. Baron Aquilarius, you are no heir to Alessia. You will pay for your sacrilege. You veil between Tamriel and Oblivion, tears and splits asunder. What's happening? What's happening? The sky is opening up. This is bad. This is very bad. This isn't supposed to happen. What's the meaning of this? Manimarko, what have you done? Gullible fools. The veil between Oblivion and this world has been torn. My master, Moloch-Bal, is free to claim Tamriel for his own. Akatosh, forgive me. Have mercy on our souls. Te cagas la que les lio el Manimarko este de los huevos. Habla con el profeta. Profeta, ¿qué tal? Bien, ¿no? Todo, todo, dos de... Un saludo, tío. Bienvenido, compañero. Permitiendo a Moloch-Bal, comenzar a robar las almas que su maestro necesitaba para alimentar a las áncoras oscuras e iniciar la fusión de los planos. Las áncoras oscuras. Esa leo mal. Moloch-Bal gave Alessia, the amulet of kings, as a symbol of his covenant with Nurn. So long as the amulet remained in the care of Alessia's heirs, and the dragon fires remained lit, Tamriel will be protected from the Daedra. Interesante. Manimarko tricked Varen into breaking the covenant, and the veil between Oblivion and Nurn was torn. The Elder Scrolls named this event The Soul Burst. It gave a Moloch-Bal the opportunity to disconnect the souls of Nurn from there. The good Moloch-Bal, eh? Varen was lost. In the chaos of the moment, Sai Sahan took the amulet of kings and fled. Leris was captured by Manimarko and delivered to Cold Harbor, the realm of Moloch-Bal. Tharn remains chancellor of the Elder Council, and his daughter Clibio rules as Empress Regent. Hmm, but the true power remains in the hands of Manimarko and his worm cult. When I discovered the truth about the five companions, I made subtle inquiries, but apparently not subtle enough. Manimarko got word of my interest and abducted me. He took me to Cold Harbor, where I remained a prisoner until you... Te cagas, eh, gente. The truth is always a threat to evil men. Manimarko feared I would reveal his treachery, and if knowledge of Nurn's vulnerability would become known, it could threaten his master's schemes. Moloch-Bal does not favor... Vamos. Venga. Te sigo, compañero. Te cae mal, Moloch-Bal. Y aquí nos muestran lo de las ánceras oscuras, que las vamos a ir viendo a lo largo de... De la aventura, básicamente. Son brutales, gente, eh. Mola la hostia, van cayendo enemigos. Está muy chulo. Son eventos que hay por todos los mapas, básicamente. Menos por los primeros, eh, por todos, ahí. Vamos, abuelete. Vale, pues ya está. Debemos de tener a Moloch-Bal y sus áncoras oscuras, o nuestro mundo estará condenado. Vale. Pues luego, pues... Bueno, una vez hemos terminado esto, pues le veremos más adelante. Se pondrá en contacto con nosotros. Habla con el profeta. Me ha dado mucho que pensar, compañero. Y así comienza el resto de la historia, está aún por ser escrita. Es tu historia ahora. Maravilloso. Nuestro próximo movimiento, ¿cuál es? Hay que ir a salvarla, eh. A Puerto Gélido. Vale, ¿qué debí de hacer mientras tanto? Los agentes de Mari Marco tejen una red de mentiras e engaños. Vale, a buscar a esos agentes donde sea que estén y exponen sus mentiras. Vale. Puto habilidad, pin, 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 pin. Te contaré esto y lo otro. Vale, pues... La generación de magia y tal no me interesa. Pues muy bien. Ya me contarás lo que quieras, compañero. Cuando quieras, ¿vale? Puntito de habilidad que hemos ganado. Vale, vámonos. Vámonos de aquí. Armadura pesada aumentada al rango 24. Perfecto y maravilloso. Corazones de tierra también. Perfecto. Pues nada mal, gente. Ahí nos han dado el puntito de habilidad. O el logro, lo que sea. Bien. Ahora vamos a ir a dar una vueltita por ahí, ¿eh? Vamos a... A ver. Mapa. Principales. No tenemos nada ahora mismo. Tenemos en Glenumbra todas estas misiones. Esto no lo vamos a hacer. Esto tampoco. Todo esto no se va a hacer de momento. Me quedaba la del tesoro, por cierto. Aquí. Campo de batalla. Gremios. Glenumbra. Vale, pues... Me mandaron una misión para allí. Vamos a venir hacia aquí, ¿vale? Por aquí abajo seguramente haya cosas también. O sea que podemos ir hasta aquí. Mira, tenemos un... Tenemos un librito y todo. A ver, vamos a venir por aquí. Primero. Tenemos esa casa. Es que esa casa, tío. Es aquello de allí, ¿no? Hostia, esto no es buen sitio, tío. No es buen sitio. Vamos a seguir el camino. Tranquilamente. Y luego... Mira. Mira. Eso es un áncora que hay para allá, ¿eh? Sí, 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 sí. Hay un áncora que está funcionando, tío. Mírala. Ahí la marcan. Vale, vamos a tener que venir por aquí, gente. Porque aquí no voy a poder entrar, ¿no? Mirador de Daggerfall. Casa. Vista previa. Esta casa la puedo comprar, no sé. A ver. Sé que tengo una, que podemos viajar a ella y tal, pero no lo sé. Ahora lo vamos a ver. Esta casa la puedo comprar yo, he de suponer, ¿no? Pero nada más. No, no, no hay nada más por aquí. Un momento. ¿Puedo viajar hasta ahí? 92. Madre mía, chaval. Me arruino, gente. No viajo hasta ahí ni loco. Vamos a ir a por ese áncora, ¿eh? Pasa que se acaba de activar. No sé si tardará un rato en activarse hasta que vuelva... Creo que tienen un tiempo. Un CD, un cooldown de esos. No sé cuánto tiempo tardan en volver a activarse. Pero se la escucha, ¿eh? Se la escucha. Yo es que por aquí no puedo ir, tío. No, no puedo ir. Tengo que ir por aquí. Vale. Vámonos para allá, ¿eh? Mira, por aquí podemos ir. Lobete. Paso de tu culete, Lobete. Mierda. Mierda. Mierda, Lobete. Corre, por favor. Corre por tu vida. Ahí es donde estuvimos con el profeta. Vale, continuamos por aquí. 778 de nivel. Nada mal. Mírala. Se ven los rayos, gente, por ahí arriba. Acaba de terminar, gente. Mira. La acaban de reventar, loco. Pues qué bien. Vale, tenemos aquí una misión. Pues ahora vamos a tener que esperar. Mira, tenemos aquí el librito este. Perfecto. Gremio de magos. Estamos a punto de subir de nivel. Mira. Pues nada, vamos a esperar un poco. Mira, hasta allí. Hay que esperar un poquitito. Dios mío. Salta potrillo. Se están dando. Maravilloso. Vale, pues aquí tenemos una misióncita de estas interesantes. Vamos a pillarla. Dos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puedo ayudar? Tendré cuidado con eso. Vale, vale y vale. Aquí tenemos más misión para pillar. Estoy aquí para ayudar. ¿Qué necesitas? Estoy aquí para ayudar. ¿Qué necesitas? Me parece correcto lo que me comentas. Vale, tenemos que apagar el fuego aquí, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Sí, ¿no? No. Puta. Ah, ya tengo agua para todo. Vale. 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 A ver. Viene a por mí. Se ha quedado bugueti. No sé qué le pasa. ¿Qué están aquí? ¿Los aldeanos? ¿Dónde cojones están, gente? Vale. Están por aquí, tío. Amigo. 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 ¿Tienes alguna expectativa para Deadly Electro 6? Hombre, a ver. Yo, vamos. Tengo plena confianza de que va a ser brutal. ¿Te puedo sacar de aquí? Mira, solamente he jugado a este como Deadly Scrolls y al Skyrim, ¿vale? Pero, vamos. El Skyrim es, vamos, una obra maestra, pero increíble. O sea, que yo creo que sí. Además, llevan mucho tiempo. Si están trabajando en Deadly Scrolls 6, llevan bastantes años trabajando en él. Con lo cual, creo que va a ser una delicia. Liza, se oyen tus uñitas en el parque. ¿Te puedes ir a tu sitio, por favor? Venga, sitio. Sí, venga. Vamos, ¿o qué? No quiero morir en aquí. ¡Tienes que ayudarme! A ver. Pa, 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 pa. A ver. Hola, hoy estoy empezando en este maravilloso mundo. Cristóbal Cruz. Un saludo, tío. Bienvenido. ¿Qué estás? ¿Empezando con Deadly Scrolls online? ¿Estás jugando con Teso? ¿Estás empezando con Teso? Madre mía, tío. A ver. Liza, al sitio. Venga, arranca al sitio. Que se te oyen mucho las uñas. Hay que cortarle esas uñitas, pero ya. Gente. Para, por favor. Que salete. ¿Me quieres dejar vivir? No, la perra, gente, que anda moviéndose. Ya tiene ganas de salir. Pam, 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 pam. ¿Tengo que apagar todo? ¿En serio, tío? De verdad, pero... ¿Pero en qué mundo vivimos, loco? ¿Me queréis dejar vivir, loco? Toma por culo, tío. Dios mío de mi vida, loco. Toma por culo, chaval. ¿Ahora qué? Perfecto. Vamos a por este primero. Además tenemos el libro justamente ahí. Tengo que abrir por aquí. ¿No? Sí, creo que sí. Tengo que abrir por aquí. Vale. Sí, hay que abrir por aquí. Ya en online no he jugado nunca, pero jugué a Oblivion Skyrim y actualmente siguen siendo hermosos juegos. Muy cuidados, hombre. Como que todavía siguen funcionando esos juegos y... Bueno, el Skyrim es que tiene un soporte con los mods que no es normal, tío. O sea, es brutal. O sea que, vamos. The The Scrolls 6 va a ser eso, una joyita. A ver, ¿puedo hablar contigo? ¿O tengo que subir de alguna manera? ¿O qué? Vale, perfecto. Venga, nos queda el del otro lado. Por cierto, el libro lo tenemos aquí. Ahí estamos, maravilloso. Gremi y los magos subimos de nivel, perfecto. Vale, ¿qué hace allí, eh? Bajamos por aquí, gente. Bueno, 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 bueno. Claro que sí. Dale, loco. Por dios. Salvado, compañero. Todo correcto. Venga. Vámonos. No tuve hace años, pero en inglés me botó para atrás. Pues se lo tienes traducido al 80 y pico por ciento. O sea que lo puedes jugar perfectamente, compañero. Yo ya ves que lo tengo en español y está bastante... Bastante decente la traducción. El 80% de todos los textos que tiene el juego. La verdad que muy riquín. Vámonos rápido, vámonos rápido. Vamos a devolver. Tenemos otra misión aquí. Y tenemos el áncora ahí abajo que vamos a ir ahora, ¿vale? Que seguramente ya se puede activar. Digo yo. Después de hacer esto... Dejarme... Bueno, madre de correda, tío. ¿A qué me entran hasta aquí? ¿No? Vale, perfecto. Y maravilloso. Eh... Completado. Y ni tan mal. Vale. Vamos a ir al áncora, ¿vale? Mira. Se lió a hostias ese con él. Y... Y la fastidió. Vale, vamos a ir por aquí. O no lo sé. Por algún lado. ¿Me puedes dejar? Y... ¿Cómo lo...? Gente, o sea... Odio eterno a esta mierda, bichos, ¿eh? O sea, son muy pesados, tío. Es que te reviento, tío. Acá por culo. ¡Uhú! Hay que ir por allí. A la áncora, ¿no? Sí. Vamos por allí. Tenemos que ir de morro, win, oblivion y skyrim. Todos jugados y acabados. Son juegos para echarte horas y disfrutar de todo. La verdad que... Una delicia, tío. ¡Uh! 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 Mi vida hecha dentro del Skrulls. Bueno, hombre. Mejor ahí que las drogas, ¿no? Como se suele decir. Vale, tenemos el ancor aquí, gente. A ver si se activa. Y viene gente. Sí, se acaba de activar, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Espero que venga peña, ¿eh? Culto del gusano. Manimarco. Vale, pues que alguien me venga a echar una mano, por favor. Que venga la gente a ayudarme. Venga, voy a atreverme con estos así. Hostia, que se lo lleva para arriba, ¿no? Gente, me muero. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Poción, poción. ¿No tengo poción? No la tengo puesta. Vale. Uf, no es mal. No es mal que ha venido peña, ¿eh? Tengo que ponerme las pociones bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo que ponerme la guía. Tengo que ponerme las pocas, ¿no? Tengo que ponerme la guía. Selecho. ¡Sup! ¡Gracias! ¡No! 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 Hay que chapar esto, ¿no? Sí Dale, dale Dale, dale Ahí está Dale, no hay botitas Dios mío, chaval Chapamos aquí Queda el otro ¿Esta gente no chapa o qué? Ah, vale, sí Molaq Bal Surrender to your death ¿ları? Molaq Bal Ahí estamos Nivel 22, gente Bien, 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 bien Ahí estamos Vale Soy inútil escribiendo en la tablet A ver, el exil de sublimiento de blood Vale, bien, bueno Vamos, cañita Nosotros subimos aquí otro puntito Maravillosamente Y tenemos Dos puntos para gastar, si no me equivoco Tenemos de armadura pesada Hostia, tenemos aquí Una activa, eh Vale, armas Mira, 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 esta la podemos mejorar, gente Que esto igual me interesa Esta que nos hace Eh, tal, tal, tal Ya está Vale, un 300% O sea, 6.000 puntos Bueno, sí, vale Cuando la salud está por debajo del 50% Esto es exactamente lo mismo Pero los enemigos cercanos reciben un 59% del daño infligido al objetivo principal No está nada mal No está nada mal Giras alrededor del enemigo y lo derribas Causando Un 35% más Pues no me interesa Eso, me interesa más esta Evolucionar ¿Y esto qué? Armas a dos manos Tengo aquí bastantes cositas Vale, ¿y esto? Bueno, también está bien Son mejoras Pasivas que nos vienen muy bien, tío Vale Cofrecito con cosillas No Mira que maza, gente De nivel 22 Daño eléctrico Hostia Plasma azul Alma condenada Fabricar el estilo de alma condenada Es que esto no tengo ni idea Inventario lleno A ver un segundito No, me ha desaparecido No me digas No, no Vale Destruye esto, por favor Esto vamos a animarlo para aquí Y vamos a ponerlo aquí Exactamente Que antes no me lo he podido tomar Esto también me lo como ¿Me puede tomar el cerdo asado? Usar No me dejaba tomármelo No sé por qué Destruir y destruir Vale Esto ya me lo tomaré Le damos esto y esto Vale A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale, este es el que llevo ¿Qué es esto? Todo de... Ah, de esto Vale, ok Vale Maza Vamos a ponernosla Vamos a probarla, gente Por esta Bueno, no está mal Y las botas estas Mediano Pesado Salud máxima Vigorizante de estramiento No tengo experiencia ganada Voy a ponerme esta ¿Vale? Creo que me compensa más Ahora mismo Además tenemos Pasivas tanto en En pesada Como en media En media O sea que Bien, bien Está bien la cosa Vale, por otro lado Debería de ir a dejar cositas Equipo de reparación Pin, 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 pin Recetas No sé qué Sí Y vender alguna cosilla Y demás Pero bueno, por ejemplo Estas cositas No hago nada con ello Y lo puedo destruir totalmente De nivel 20 Claro, es que Voy a tener que destruir Todo lo que tengo De nivel De poco nivel En el banco Lo voy a tener que Tirar todo A la basura Todo Es que tengo cosas Que ¿Esto qué? ¿Por qué no me dejan El laurel? Voy a ir para fabricar Con el estilo mercenario Interesante Esto es con bretón Nada Argoniano Tampoco nada Vale, ya hemos hecho hueco Qué fácil, ¿no? Vale Así que claro Vas cogiendo un montón de cositas Bueno, esto lo tenemos completado Nos falta por allí Vamos a venir hacia aquí Por ejemplo Eh, un momento Esto no me lo ha dado Salva el pueblo Ah, vale Que me falta esto Vale Vámonos para allá Chavales Vámonos para allá Hoy En cuanto a nivel No hemos avanzado mucho Pero porque hemos estado haciendo Voy a ponerme En cola Para una mazmorra Aleatoria Que no me dan mucha experiencia Pero me dan ¿Vale? A ver cuánto tarda Un DPS solo En cola A ver Si tarda un rato Lo quito Pero si entramos ahora Pues bien ¿Por qué no? Vamos a ir también hasta aquí Vamos a ir ya además Mira, tenemos para pillar Misión también aquí Con lo cual maravilloso Y otra misión ahí delante Tío Vale Esto lo tenemos descubierto Vamos a dejar pillado esto ¿Por qué no? Adiós compañero Ya te he echado una mano Lo tiene ahí Pero vamos a venir primero aquí Esto no lo voy a pillar Rescata a los nobles secuestrados Por los grajos rojos Vale Aquí tenemos la misión ¿Qué sería? Recolectar la esencia No me dejan ahora Vale ¿Qué haces loco? Vale Vale Tenemos que ir hacia allí ahora A Eterius Vamos para allá A Eterius Maravilloso Maravilloso Me mandan más para el sur Me mandan más para el sur Loco Qué cabrones Qué cabrones Ahora que vengo de allí La madre que los parió Vámonos Vámonos Tarda eh La mazmorra Con DPS Lo puedo llevar de tanque a este Más adelante le pondré habilidades de tanque Porque va a llegar un momento Que nos va a sobrar bastante Las habilidades y demás O sea Bueno nos va a sobrar bastante Puntitos de habilidad Tendremos un montón Contemos los Skyhards Y toda la pesca Vamos a tener cositas Interesantes Aparte que hay que hacer misiones también Para los puntos Ya veis que las misiones Principales O las importantes Nos dan Vale Completado Nos dan un puntito de habilidad Y siempre está muy bien Es como pillar tres Skyhards Está guay Lenumbra Y yo me acuerdo que luego Después de Lenumbra Pasé para otro lado El refugio de la tormenta Stormholm Se llamaba algo así ¿No? Esta zona Sí, sí, sí Me acuerdo de ver esto Tío Qué paisajes más bonitos Tienen gente Bueno He de decir que Voy a cambiar De Más adelante Ya lo comenté Que voy a cambiar de PC Estoy ahí Cabilándomelo Y Bueno Va a cambiar Bastante radical El Cómo voy a Jugarnos A los Juegos En cuanto a calidad Me refiero Porque probablemente Con el ordenador Que pille Me cambie la pantalla Y ponga una 2K Seguramente Y me va a cambiar Bastante El temilla Y los FPS Porque ya veis que Bueno A veces bajan bastante Y no deberían Pero bueno El ordenador ya tiene 4 genis y algo Y se nota Vale, vale Vale Ligera Perfecto Aquí tenemos otra Misioncita Pillamos Y nos vamos Vale Pues aquí tenemos Misiones Vamos a ello Nutre las raíces Nutre las raíces A ver ¿Dónde tengo que Nutrir las raíces? Mira otra vez El ancor No paran de activarlo Es normal Tengo que hacer algo Aquí, ¿no? Vale Vale Al siguiente Que lo tenemos Ahí abajo Vámonos Y podremos cruzar el río Yo creo, ¿no? Bueno, es por el río No Es por... Sí, sí Podemos cruzar por ahí Perfectamente Vamos para allá Por aquí Hola Ok Vale 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 Esto está completado Perfecto ¿Qué más tenemos Tengo por aquí? Tengo que ir a hablar con no sé quién La cola de la mazmorra Está tardando más de la cuenta Con lo cual Dejar cola Siete minutos No Vale Tenemos misión allí Vamos a ir a A la ermita esta Y vamos a pillar esto También Y vamos a pillar Otro librito de historia Bien Bien, bien, bien Estamos desbloqueando mapa Este juego requiere De horas y horas Gente Bueno Nosotros nos lo estamos Con calma Tranquilamente Eiremos avanzando Poco a poco Mira, tenemos Una cueva, tío Perfecto Vale Vamos a pillar primero El libro Que lo tenemos por aquí En algún lado No lo sé dónde Lisa, al sitio Por favor Que te crujo Al sitio Venga ¿Dónde está el libro? Ah, es para allá Vale Tenemos para pillar Una misión ahí también Vamos a venir aquí primero Cuevita, gente Torre de Yesan Vámonos Torre de Yesan Torre de Yesan Bueno, nivel 22 Hemos subido 4 niveles hoy Ayer subimos 8 Hoy nos ha costado Un poquitito más Pero bueno Poquito a poquito, gente Vale Vale, aquí ya sabemos Lo que tenemos Un Skyheart Y un boss ¿Vale? Vamos a venir por aquí Por ejemplo Si se puede Sí Vamos a venir por aquí A ver dónde está el boss Y aquí tenemos Misioncita y todo Perfecto Bien Vale Genial ¿Eh? ¿Me manda para afuera? Vale Con un guardia de Daggerfall Ok Vale, tengo que ir Vamos a ir hacia allí primero Oye, porque está limpio Esto ha pasado gente Por aquí seguro Arpía Están todos muertos Sí, por aquí ha pasado gente Vale En Skyheart Lo tenemos aquí abajo ¿Y el boss dónde? Tiene que estar por algún lado Tío Un cofre que lo he visto De reojo Tío Maravilloso Fragmento de Malakita Vale Pues necesitamos saber Dónde está el boss De aquí Tío Uf Voy a buscarlo por allí A ver Vale Arpías 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 ¿Dónde está el boss De aquí? Igual está por esta zona Tío Porque por aquí no está ¿No? No, por aquí no está Tío Va a estar para aquí abajo Eh Era este No Atornado de la tormenta Bandido No sé qué Bien Oh Un 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 No puede ser, tío, que me haces tuneado tú, cabrón Míralo Espabila, loco ¿Dónde está el boss aquí, tío? Por aquí voy para abajo No, por aquí me vuelvo Gente, es por donde he venido Me falta el boss Vamos a ver dónde está el boss No está hecho, aquí me falta el boss Hay que buscarlo, gente Y es por aquí Por algún lado ¿Dónde? No lo sé Pero nos falta el boss Ah, mira, puede ser este, ¿no? Sí, es ese Ahora sí Vale, me ha dado Unas botas, media Llevo media Aguante máximo, salud máximo Pim, pim Dejadme vivir, anda Que me piro de aquí ya No quiero saber nada Perfecto Vale, pues lo tenemos hecho Sin más Activa el modo cursor pulsando Vale, esto lo tenemos completado Aquí tenemos una misión ¿Qué misión tengo aquí? Ah, vale Vale, 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 vale Vale, y nos dan otra misión Que tenemos aquí para pillar Que imagino que sea para hacer Esta misión de aquí O de aquí O de algún lado No lo sé Hola Hijo puta tío Y se pira el cabrón Vale, nos la mandan por aquí Sí Registrar las ruinas Tres cositas que registrar Lo tengo Para allá abajo otra Hay cositas que hacer, eh, gente Nosotros creo que vamos a ir dejándolo por aquí ¿Vale? Vamos a ir dejando ya Vamos a ir cerrando el directo Y... Bueno Nivel 22 A ver un segundito Vale, tengo que liberar inventario Urgentemente, ¿vale? Vamos a ver si Para el próximo directo Libero inventario Dejo un poquitito todo ya Más ordenado Y... 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 Bueno, nivel 22 Esto tendremos que mirar A ver cómo lo hacemos, ¿vale? Para ir a una mano O sea, una mano y escudo Y... Bueno, por aquí no tenemos nada Si trampa de alma no me hace falta Créeme y los luchadores de momento No tenemos nada Esto se desbloquea en rango 3 Con lo cual nos queda un poquitito El de mago es lo mismo E intrépidos Y tema de raza que tenemos Vale, podemos poner aquí uno y aquí otro También Vale, vale Tenemos cositas que hacer Bueno, pues... Lo vamos a ir dejando, gente